Te agarramos antes de que viajes, pero ya en peso, en categoría, dispuesto a dar batalla para traer el título aquí a Pinamar. Y la verdad que sí, muy contento. Realmente fue sorpresivo esta noticia, esta propuesta. Ya me la habían propuesto hace 20 días atrás, pero bueno, donde no quería dar la confirmación porque no la tenía del todo. Sabemos que es un título sudamericano, es un título muy importante. Necesitaba el aval del Consejo, de la gente de Chile y la aprobación de la Federación Argentina. Entonces por eso se me demoró bastante tiempo, pero así todo, no aflojé nunca el entrenamiento, seguí entrenando con más ganas que nunca. Gracias a Dios se dio. Voy a pelear por el título sudamericano en Chile el 8 de febrero en la ciudad de Chile, perdón, en la localidad de Lautaro. Así que bueno, la verdad que muy entusiasmado y bueno, a la guerra, como ya lo dije. ¿Qué se sabe de tu rival, de Cristian Palma? Yo lo he visto, lo conozco al rival. Sé que es un boxeo que tiene 40 peleas, de las cuales 29 ganó. 7 nada más ganó por knockout, sabemos que no es un rival tan duro. Eso me va a favorecer muchísimo a la hora de ir a buscar la pelea porque ese es el plan de trabajo que tengo. Voy a ir a buscar todo el tiempo la pelea. Voy a pretender ganar por knockout porque creo que va a ser la manera más justa de ganar una pelea así. Es el actual campeón, es campeón chileno, es campeón mundo hispano, es el boxeador local, es el boxeador del pueblo, así que va a ser muy difícil ganar. Creo que la clave de todo va a ser la presión que le meta a la pelea, así que estamos trabajando duro para eso. Tu estrategia de ya, intuimos Tito, va a ser eso, ¿no? Salir a ganar todos los rounds con claridad. Sí, sí, esa es la idea, eso es lo que venimos hablando con el gimnasio. Para esta oportunidad lo invité porque consideré que cuando se me dio la posibilidad de que me brinden la de esta pelea por el título, ni bien me la nombraron, lo primero que se me vino a la imagen a la cabeza fue a Cachilo. Así que lo invité a Cachilo, gracias a CEDO se dio todo para que me acompañe y me va a acompañar. También agradecer a la municipalidad porque le di un permiso especial para que viaje, porque recordemos que Cachilo hace dos años que no está en el ámbito del boxeo, para esta oportunidad me va a acompañar, me vino muy bien, me está ayudando a entrenar, estamos puliendo los detalles y sí, como decís vos, la clave de todo va a ser ir a buscar la pelea todo el tiempo, tratar de meter manos duras, manos claves y bueno, y también salir con el pasito para atrás para que el tipo no pueda contragolpear, esa es la idea. ¿Qué va a pasar después, no? De este combate, me imagino que si te va bien, se te abren las puertas una vez más de las grandes ligas, ya tener un título sudamericano te posiciona distinto. Sí, la verdad que yo estoy súper entusiasmado, creo que estoy bien preparado, pero puntualmente la cabeza me está jugando muchísimo a favor, estoy bien de peso, ya estoy medio kilo abajo de la categoría, eso me deja muy tranquilo, estoy trabajando bien, estoy alimentándome bien y sobre todas las cosas, no sé por qué, pero tengo una intuición que me va a ir muy bien, creo que me tocó en esta época de mi vida maduro, me siento fuerte, me siento con ganas y voy a ir a hacer la pelea dura, dura, o pierdo por knockout queriendo ir a ganar a toda costa, o gano, creo que me va a ir muy bien y bueno, como decís vos, ojalá Dios quiera que se me presente la oportunidad que me pueda traer el título y va a ser clave para mi carrera porque más de una puerta se me va a abrir, así que vamos a aprovecharla hasta lo último. ¿Qué cambió de aquel Tito Franzolini que hilvanó varias derrotas consecutivas en los últimos años a este que está ilusionado, que viene de ganar en el Polideportivo Municipal? ¿Qué pasó en el medio? ¿Cuál fue el quiebre? Y por época no la he pasado muy bien, he tenido altos y bajos, he tenido problemas como todo, falta de ayuda, obviamente soy un tipo común y corriente como siempre lo digo, tengo mi laburo, tengo mis hijos, entonces a veces me complica hasta para entrenar, es la realidad, pero siempre están las ganas de pelear y a veces me han llamado para pelear, he ido medio regalado, he ido a dar pelea porque la gente sabe como soy, he dado pelea, he perdido, pero después me hizo un clic en la cabeza, donde bueno, realmente soy consciente de lo que es un ring, los riesgos que uno corre, así que me lo tomé siempre muy a pecho, soy un tipo muy sano, me gusta entrenar y me dediqué a entrenar y creo que me fue bien, las últimas dos peleas las gané bien, creo que la rendición física mía fue muy buena y donde bueno, tuve ese clic como decís vos en la cabeza de decir bueno, aspirar porque no a un título argentino, se me dio un paso un poquito más grande, un título sudamericano, así que nada, entusiasmadísimo, con la mente ganadora, así que bueno, viajo con Cachilo, me acompañan dos personas más, que uno es mi hermano, uno es mi amigo, y bueno, a concentrarse en Chile, y bueno, a dar guerra, a matar o morir, no hay otra.